Siendo las 12 horas 30, se registró un nuevo hecho violento en la concha acústica de Jaramijó, por lo cual el personal del eje preventivo ante la alerta se activó el código 3 y emprendió una persecución ininterrumpida por la vía Manta-Jaramijó, en la parte posterior de la ciudad de Horizonte Azul. Los sospechosos intentaron ocultarse entre la maleza, logrando la neutralización y la prevención de cuatro sospechosos presuntamente implicados en los hechos violentos. Los aprendidos son Audi Manuel RS, 25 años, ecuatoriano, antecedentes en el año 2020, Jorge Luis CR, 29 años, ecuatoriano, sin antecedentes, Henry O.B., 20 años, ecuatoriano, Johnny GP, 30 años, nacionalidad colombiana, José Miguel MB, 24 años, nacionalidad venezolana. Como evidencias, se pudo obtener dos armas largas tipo fusil, un arma de fuego tipo pistola marca Glock, un vehículo Renault blanco reportado robado, tres dispositivos móviles, sustancias sujetas a fiscalización y documentos de transferencias bancarias. El posconocimiento de los cuerpos que se encontraron sin vida en el lugar de los derechos, uno de ellos presenta antecedentes. El otro ciudadano no tiene antecedentes. Los heridos también hemos verificado que no tienen antecedentes y estamos también tratando de verificar si se trata que son familiares, entre todos. Posiblemente los heridos sean tal vez víctimas colaterales. Eso se está ya investigando. ¿Cuánto detentos? En total son cuatro detentos. Yo soy Alfonso Vélez, fiscal de Federancia de los Cantones, Manta, Montecristi y Jaramillo. Hemos sido llamados por parte de INASEC, que hay dos personas fallecidas aquí en el balneario de Jaramillo y dos personas también que se encuentran heridas, que han sido trasladadas a centros de atención para el público. Y también tengo conocimiento que por parte de la policía hubo una persecución y hay cuatro personas detenidas con armados.